Bueno, en el día de hoy estamos en este monumento. Hace dos semanas que estamos trabajando en este proyecto. Nuestros adultos mayores tenían muchas intenciones de conocerlo, había muchos que no habían venido. Y en el marco del proyecto de alfabetización que dirige Teresa Arias, es que, bueno, primero se trabajó en el espacio de Teresa, luego fue Daniel Delgado a visitarnos, contó su experiencia, vivimos momentos muy especiales con él. Y, bueno, hoy le damos cierre viniendo con ellos acá, acompañados de Janina, que es la encargada de ellos todos los días. Bueno, está Blanquita también como representante de uno de ellos. Así que, bueno, por eso hoy estamos acá. María José, bueno, de alguna manera cumpliendo con lo que me habías dicho en la última nota, es decir, que había proyectos con algunas actividades fuera del hogar también. Exactamente, sí. Este es el inicio de muchas actividades que tenemos planificadas, pensadas, y sobre todo adecuadas a los intereses que ellos manifiestan. Te lo decía recién fuera de cámara, ellos piden mucho también que vos los visites, que vos puedas mostrar lo que ellos hacen. Así que, bueno, por eso es que estamos acá. Y, bueno, y a la brevedad sí tenemos otros proyectos que ya vamos a dar a conocer. Otra salida más, digamos. Sí, otras salidas y otras actividades que va a implementar el hogar. Bueno, le van a preguntar a Teresa, bueno, alfabetizadora. Teresa, bueno, ¿cuál va a ser la actividad que van a realizar aquí los chicos, los abuelos? Bueno, buenos días. Nosotros, desde que yo comencé dictando clases aquí en la parte de alfabetización, cada 2 de abril recordábamos la fecha y siempre teníamos ganas de hacer esta visita y gracias a Dios se nos pudo concretar este año. Así que, bueno, feliz para poder cerrar todo este tiempo que hemos estado recordando esta fecha tan importante para nosotros. La idea es poder contarles nuevamente a ellos todo esto que fue el 2 de abril y un poco de historia. Claro, porque nuestros alumnos, la mayoría ha vivido esa época de una manera o de la otra y también es muy bueno porque nos enriquecemos con los relatos que ellos nos pueden ofrecer. También para refrescar un poco la memoria de esto que nos pasó. Seguramente que sí, seguramente que sí y estar muy orgulloso, como decimos con los chicos, de poder contar en nuestro pueblo con la gente que estuvo en Malvinas. Entonces, es muy grato venir con los chicos a recorrer estos espacios. Teresa, bueno, este espacio ha sido solicitado por ellos, puede concurrir. ¿Qué otros espacios quieren conocer o qué otra actividad ustedes piensan hacer? Nosotros, cuando yo he comenzado justamente con las clases de alfabetización, siempre hacemos muchas charlas de todos los personajes que tenemos aquí en Vicuña Maquena. Por ejemplo, una de las cosas que decíamos de ir a visitar el lugar donde estuvo el viejito de la bolsa, que le habíamos comentado a la directora qué posibilidades hay de que nos llevaran para ver y todo eso. Así que, bueno, eso era lo que habíamos hablado hace muy poco sobre ese tema.